¿Qué gusto saludarlo este domingo? Estamos aquí platicando con nuestros invitados de lujo hoy en las noticias GDL, el debate, vamos a hablar sobre una detección oportuna del cáncer de mama en este dos mil veintitrés, y es que seguimos vistiéndonos de rosa todo este mes, el mes rosa, sin embargo, ojalá que fuera todo el año. Todas las mujeres que en casa nos están viendo, madres de familia que tienen hijos, y los caballeros también, tenemos que acudir a realizarnos una detección oportuna. Hoy están todos los pilares del sector salud aquí en nuestro estado para que le orienten cómo acudir, dónde acudir, qué deben de llevar, y qué importante es cuando se detecta el cáncer de mama. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, está con nosotros la doctora Carla Guadalupe López López, ella es delegada del IMSS en Jalisco, muchísimas gracias doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aquí estar con nosotros este domingo, y el doctor Alberto Ballesteros Manso, quien es ginecólogo de la división de ginecología y obstetricia del antiguo hospital civil, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el doctor Emanuel del Real Contreras, subdirector médico del turno vespertino del Instituto Jalisciense de Cancerología. Gracias por la invitación. Gracias. El doctor Eduardo Sotelo Anaya, cirujano oncólogo encargado del servicio de oncología del nuevo hospital civil de Guadalajara. Gracias doctor. Que tal, buen día, muchas gracias. Y el doctor Héctor Maldonado Hernández, jefe de oncología del Issste en nuestro estado, gracias. Gracias, un placer. Bueno, iniciamos este veinte veintitrés, ¿cómo estamos en Jalisco? ¿Cómo vamos con esa detección oportuna? Y el Issste también comentar que abarca un número importante y de otros estados, sin embargo, hablando aquí con la delegada del IMSS, el cincuenta por ciento de la población lo atiende este instituto, ya nos puede dar un panorama, delegada, cómo estamos y los retos del IMSS en este veinte veintitrés para la detección oportuna del cáncer. Así es, actualmente tenemos esa población adscrita aquí en la delegación y y bueno, tenemos un universo de un millón cuatrocientas cincuenta y tres mujeres que se encuentran entre los veinticinco a sesenta y nueve años para poder realizar una detección oportuna. El reto más importante para nosotros es llegar a la mayor cobertura de población de estas mujeres que se encuentran en edad de riesgo, ya lo decíamos en ese momento, mujeres mayores de cuarenta años que tengan signos o síntomas o no, este que se realicen una mastografía de los cuarenta años en adelante. Tenemos actualmente veinte mastógrafos en toda la delegación distribuidos en las diferentes unidades médicas de de primero y segundo nivel. Tenemos además una clínica de mama donde pueden acudir y tenemos atención especializada en la clínica de mama donde hacemos la detección oportuna y la referencia al al segundo o al tercer nivel de atención según sea el diagnóstico con un tiempo promedio máximo de siete días para la entrega de los de los resultados. Entonces también tenemos una brigada itinerante que acude a todos los municipios a donde nos lo requieran y podemos ir a hacer las detecciones no sólo de cáncer de mama sino también cáncer cervicuterino, hipertensión, diabetes, obesidad. Es una unidad móvil delegada. Es una unidad móvil. Y llegan ahí donde la población lo requiera y hacen los estudios. Así es, así es. Tenemos un teléfono que ahorita si me lo permites al final lo damos. Sí, cómo no, ahorita lo vamos a dar. Este y los municipios o las empresas nos solicitan acudir a su empresa o al municipio a hacer este tipo de detecciones y nosotros vamos, llevamos todos los insumos con independencia del número de pacientes a cubrir, ¿no? Y esto nos ha permitido llegar a los municipios más lejanos donde a veces por situaciones de inseguridad, de falta de recursos, no pueden acudir a las unidades, ¿no? Entre las acciones que estamos haciendo ahorita en el instituto, además de las ordinarias que son las tomas de la mastografía en las unidades que acabo de comentar, también estamos en este mes como acción extraordinaria haciendo acciones en sábado y domingo. Tenemos. Ah, también están trabajando, qué bueno porque quien trabaja o que no les dan el día para hacerse el estudio, ¿verdad? Así es, todo este mes vamos a estar haciendo mastografía sábado y domingo. ¿Ahí en la delegación? En diferentes unidades médicas, si me permites. Adelante. Ahorita damos el dato de en qué unidades vamos a estar trabajando, que es la unidad de medicina familiar número dos, cincuenta y tres, noventa y dos, noventa y tres, ciento setenta y ciento setenta y ocho. Van a estar trabajando sábado y domingo. Sábado y para hacerse el estudio. Para hacerse el estudio, sí, totalmente este gratuito, vamos a estar de las ocho de la mañana a las siete de la noche trabajando. Pues excelente, lo importante es que es abarcar a todas nuestras mujeres y o y caballeros, porque ya me dirán los casos que se han registrado también en hombres. Quisiera irme a otro instituto que es el el Issste, también para que nos comente, doctor, cómo van ustedes con la campaña y por qué es tan importante. Tuvimos una pandemia muy fuerte que nos dejó tratamientos, truncos y también el temor de ir a hacerse estudios. Es por eso la importancia de ahora hacerse pues esta detección, ¿verdad? Sí, el Issste siempre se ha preocupado por ir a buscar a la población. Tenemos la atención a todos los trabajadores federales y a sus familiares y tenemos población en todo el estado, entonces también existen campañas como lo hace el IMSS con un vehículo, un camioncito que lleva los servicios de mamografía y buscamos hacer promoción de detección temprana como debe de ser, ¿no? Hemos hemos dicho que la detección temprana es lo que va a salvar al paciente, más que el tratamiento muy sofisticado. Entonces el Issste tiene esa campaña permanente todo el año, ahora se intensifica como debe de ser en el mes rosa, que es este octubre, pero todo el año lo hace en diversas poblaciones. Actualmente en el hospital regional, que es el único que atiende la zona de occidente en el país, se reforzó el área de mamografía, se compraron dos nuevos mastólogos digitales donde ya se hace tomosíntesis y es biopsia por estereotaxia, que es una variedad de biopsia muy fina, más fina y menos molesta para los pacientes. Invasiva, ¿verdad? Menos invasiva para los pacientes. Entonces ha tratado de modernizar sus instalaciones, nos falta lógicamente, nos falta llegar a más población, no se cuenta con esas unidades en número importante, como debe ser, pero creo que el esfuerzo es bueno y hemos logrado detectar a muchos pacientes en etapa temprana, que es lo más relevante para nosotros. Por supuesto, y como medio también nos tenemos que sumar a esta campaña tan intensa. Los hospitales civiles, a mí me gustaría que los médicos que nos acompañan del hospital civil, también lo que están haciendo, inclusive hasta ahora con la remodelación que ustedes están en pie, si hay equipos más sofisticados en torno y además más amplio para una campaña, hasta inclusive que se extienda sábado y domingo, ojalá que todo fuera así también. Muchas gracias por la invitación. El trabajo de detección se hace durante todo el año en diferentes servicios del hospital civil, en ginecología, habitualmente en las revisiones rutinarias siempre se hace revisión de mama, citología, cervical, de ovario. Sin embargo, en octubre se refuerzan las medidas para dar más difusión y tratar de hacer concientización en las pacientes y sobre todo en aquellas pacientes o mujeres que no son pacientes, que son asintomáticas, que es lo que comentábamos hace un momento, en donde se pueden hacer detecciones en etapas muy tempranas donde son 100% curables. La invitación es para que cualquier día del año, entre semana, que es habitualmente cuando se hacen los estudios, acudan y si pueden, ahorita están los servicios redoblando esfuerzos para hacerlos rápidamente los estudios y hacer los reportes rápido. Tenemos dos mastógrafos, estamos por inaugurar en el área nueva de Rayos X un mastógrafo nuevo, también digitalizado, y se hacen mastografías matutino y vespertino y a veces hasta el fin de semana dependiendo la agenda. Claro. Ahora, como yo le preguntaría, doctor, para dejar cerrando este primer bloque al Instituto de Cancerología, si en el Estado tenemos todo el equipo técnico y humano para esta detección oportuna que nos está exigiendo la sociedad. Sí. Nosotros en el Hospital Civil de Guadalajara contamos obviamente con equipo de, para realizar mastografía, tenemos atención en esta campaña que se coordinó junto con el Hospital Civil Viejo, el Civil Nuevo, y la Universidad de Guadalajara, la Fundación de Egresados, la campaña de Tócate, en la cual pueden ingresar por la página de internet, www.tócate.chg.gov.mx, ahí hacen un registro, ponen unos datos generales y se les va a asignar una cita para acudir a cualquiera de los dos hospitales. En esa cita se va a revisar por un médico y posteriormente se les va, si el paciente requiere de un estudio de imagen en ese momento y si es de alto riesgo va a pasar en ese momento y si no se va a agendar durante el transcurso del mes para que se realice el estudio. Obviamente es importante recalcar que este mes es para hacer mayor conciencia y los servicios de salud muchas veces se sobresaturan, entonces es importante recorgarle a la población que la campaña es como lo que mencionó el doctor todo el año y así como también nosotros realizamos los estudios, nos otorgaron muchas asociaciones, bueno, empresas privadas, una cierta cantidad de estudios para que también se realicen los estudios por fuera y nosotros se los damos como un tipo vale y acuden con su estudio, pero también es importante recalcar que una vez que realizan su estudio acudan de nuevo con nosotros para hacer la revisión, porque de nada tiene de caso que se haga en el estudio, pero no lo vamos a, no lo va a revisar un médico. Claro, y aclarar que todos los estudios tanto en el IMSS, todo es gratuito. Así es. Todo es gratuito y que tienen que ir a recoger sus estudios, doctor. Cerrando este primer bloque con el doctor Emanuel, yo quisiera preguntarle entre los nuevos desafíos de más casos que se están presentando, doctor, y además también si tiene que ver con la alimentación, si tiene que ver con el estrés que estamos cargando, con cómo nos ha cambiado también este proceso de vida que nos ha generado más cáncer y a temprana edad. El cáncer de mamá es multifactorial. Dentro de los factores de riesgo bien estudiado, pues es el más frecuente es el hecho de ser mujer, porque aunque no es exclusivo de ella, también los hombres lo pueden aparecer, pero la proporción es muy diferente, es más o menos el 99% de mujeres contra el 1% de hombres que lo presentan. Otro tipo es el estilo de vida que la gente tiene y en eso incluimos el tipo de alimentación. Fundamentalmente la falta de ejercicio y el consumo de grasas saturadas, es decir, aquellas que vienen en las carnes rojas, en las frituras que se consumen con mucha frecuencia por la gente joven, incrementan el riesgo. El estrés como tal me parece que no sería un factor de riesgo, sin embargo la depresión sí. La depresión crónica como un trastorno psiquiátrico, no nos referimos cuando alguien pierde a un ser querido o a una situación, sino más bien cuando se tiene el problema de que amaneció soleado y estoy triste, estar nulo y estoy triste, ese tipo de problemas es un factor para el desarrollo, es un factor menor para el desarrollo del cáncer mamal. La cosa es de que poquito a poquito se va formando un conjunto de factores de riesgo que es alto en todo caso. Otra vez que seguramente en mi tiempo el hecho que las mujeres fueran a una cantina era no tan bien visto, ahora las cantinas están disfrazadas como alitas o cervecerías, etcétera, entonces el consumo de alcohol incrementa también, es un factor de riesgo menor, pero que se va sumando, así es por supuesto. Y el otro también es la edad, a mayor edad mayor será el incremento para el desarrollo del riesgo de presentar cáncer normal. Claro, ahora contamos con el medicamento, vamos a ver, vamos a un corte, pero si contamos con el tratamiento, si contamos con los medicamentos para sacar adelante a una persona con cáncer de mama y ustedes también nos pueden decir lo costoso que es también, ¿verdad? Y todo el problema que es para la familia, porque no solamente es la persona, sino la familia. Vamos a un corte y regresamos con estas preguntas que usted nos ha hecho para que nos lo contesten nuestros panelistas. Hay muchas preguntas, seguimos con la detección oportuna de cáncer de mama que usted me hace, una de ellas es, y pues se las dejamos a todos aquí en la mesa para que nos comenten es, ¿por qué se están presentando en personas tan sanas y personas tan jóvenes? Es lo mismo una mastografía que una mamografía y una, ¿cómo le llaman? La que es con gel, que es ultrasonido, o sea, y si yo tengo, me están diciendo, si yo tengo de 20, o sea, o de 20 a 30 años, sí puedo hacer una mastografía y hay una persona que me habla de Siguatlán y me dice, es que si me hago una mastografía, me puede dar cáncer, me lo han dicho, imagínese todos los mitos que hay en torno a. Entonces, usted me estaba platicando algo, doctor, ¿verdad? Sí, yo decía que estas campañas son muy importantes para poder detectar pacientes nuevos, ¿no? Jóvenes, o iniciando su enfermedad. Sin embargo, también es real que las instituciones carecemos de un soporte, por ejemplo, quirúrgico, que es el manejo más importante en un cáncer de mama. Y entonces, podemos detectar de repente muchos casos, y se nos viene la avalancha de casos en este tipo de campañas, y no podemos resolverle a todas. O sea, extraerlos. El problema inicial, sí, de tratarlas, iniciar el tratamiento. En eso tenemos también enfocar, no nada más en detectar pacientes, debemos enfocar las, las baterías, las instituciones, de crear espacios especiales quirúrgicos, turnos especiales, semanas especiales, para tratar a esos pacientes, y no, no tendría mucha razón de ser detectar a muchas pacientes y no solucionarles el problema. Gracias. Porque nos quedamos a la mitad y el paciente luego dice, van a operar dentro de seis meses, ¿para qué? Claro. Ya no voy a la siguiente, ¿no? Bien. Yo creo que eso es bien importante y hacer un llamado a nuestras instituciones, tratamos de hacer las instituciones, pero sí, faltan ese espacio de darle turnos quirúrgicos amplios a este problema. Pues ahí pasamos eso al sector salud y que incluya dentro de sus políticas públicas, ¿verdad? También. Es que me preguntan de la mastografía y la mamografía y las edades y el mito de que no, es que si te lastiman, te van a quemar las, o sea, todas esas cosas que usted me dice de mitos y realidades, doctor, este, respecto pues a la Sí, este, el, el, una mamografía o mastografía, que sí es lo mismo. Sí. No se recomienda gente muy joven por el hecho de que tiene un seno muy denso y esto hace muy difícil la observación, al menos en mujeres jóvenes. Ocupamos que cumplan arriba de los cuarenta años cuando ya el seno tiene menos densidad, es más graso. Ahí sí una mastografía. Ahí sí es utilizado. Y es lo mismo mastografía que mamografía. Sí, es totalmente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y la otra pregunta, que si incrementa el riesgo de cáncer de mama por mastografía, sí es cierto, pero hay que ver la proporción. Se supone que los mastógrafos de hace, digamos, siete, ocho años, la posibilidad de desarrollar cáncer de mama por el abuso, por el abuso de mamografías, este, pudiera ser más o menos de un millón de pacientes estudiadas, setenta pudieran desarrollar. Realmente es muy bajo y es extraordinariamente alta la capacidad de detección para el desarrollo o para, bueno, para tener, pues, el diagnóstico temprano. Claro. Sí vale la pena. Así es. Y, y, Delgada, usted como mujer, vemos que al momento que una, una persona se le detecta cáncer, pues, es todo un estudio de un equipo en familia, ¿no? Porque tiene, es, al momento que tú dices cáncer es muerte. O sea, pones cáncer igual a muerte, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ustedes hacen también, igual que el civil, todo, o sea, todo un equipo de disciplinario para ayudar desde un nutriólogo, desde un psicólogo y de ayudar a la paciente, porque imagínense el golpe tan fuerte de ser el que tiene cáncer. Así es. Es todo un equipo multidisciplinario el que interviene. Tenemos el apoyo de psicología en las unidades médicas, en su caso, pues, también de los tanatólogos en el tercer nivel de atención y, y sobre todo, recalcar que sí se requiere redes de apoyo, porque la paciente sufre de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Puede caer en depresión y eso. Claro. No favorece desde el punto de vista inmunológico, la, una respuesta favorable al tratamiento. Porque la depresión delegada baja el sistema inmune. Sí. O las, o las defensas. Sí, dejan de comer, este, etcétera, y entonces eso, en lugar de contribuir, perjudica la, la buena evolución del, del tratamiento, con independencia de que se le esté dando el tratamiento óptimo, sea, radioterapia, quimioterapia, este, el, el tratamiento que se le esté dando. Claro. Sí. Y, y sobre todo, también, aquellas pacientes que son mastectomizadas, también requieren de mucho apoyo. Nosotros tenemos en la fundación del voluntariado del IMSS, un apoyo en el que en las unidades médicas, en cada delegación, tenemos cursos donde al grupo del voluntariado se le enseña a hacer prótesis mamarias a base de semillas. Para aquellas personas que no tienen la posibilidad de una prótesis de silicón, por ejemplo, se les, se trabajan estas prótesis mamarias de, de semillas y se le entregan a las pacientes mastectomizadas y es un apoyo emocionalmente muy bueno para ellos. Porque se sienten ya completas, ¿no? Sí. Y después, porque muchas veces después del duelo, yo le pregunto también a que el doctor, este, Alberto, el doctor Eduardo, eh, eh, al doctor Héctor, de que muchas veces, ellas dicen, una cirugía más, no, tengo miedo. Entonces, para ya después hacer como la fase total de que, o, 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 o el final, como dicen ya, con la, con la, pues, con, con la cirugía de, de esta, pues, prótesis, ¿verdad? Entonces, muchas tienen miedo a una cirugía más, pero también, como dice aquí la delegada, está todavía, eh, en la situación de que, pues, no están completas, pero no quieren por miedo, ¿verdad? Yo quisiera retomar el tema de la delegada, que es muy importante, las redes, los grupos de apoyo. Y lo vemos. Como NGs, como. En alcohólicos anónimos, por ejemplo. Así. Así. Los grupos de neuróticos anónimos, o los drogadictos anónimos que ahora existen, ¿no? Es un grupo muy importante, porque la gente que padece una enfermedad, la que sea, importante, se siente más entendida por alguien que ya la padeció. Entonces, los grupos. Apoyada. Sí, se siente apoyada, entendida de lo que, lo que ella siente en este caso. Claro. Entonces, las redes, como existen en el IMSS, como existen en el Civil, y pretendemos que exista también en el IMSS, son muy importantes para que el paciente que ya pasó por el proceso, sobre todo en la cirugía, que es la que más puedes hacerla sentir con menos valor, lo superen. Pero tienen que escuchar a alguien que ya pasó por ahí, si no, no le van a creer. Claro. Eso es algo básico, yo veo. Y que ayuda mucho y que ustedes lo han visto en resultados, ¿verdad? Yo creo que esas instituciones como el Civil, como el IMSS, lo fortalecen mucho, en el IMSS lo estamos intentando hacer. Bien. Para que la gente se sienta comprendida por alguien que ya pasó por ahí. Cada cuándo nos... Yo para contestar a tu pregunta sobre la cirugía, si bien es cierto que actualmente se siguen haciendo mastectomías radicales, que es la donde quitamos todo el seno, también los esfuerzos de la campaña de detección temprana, es diagnosticar tumores muy pequeños que son susceptibles de un tratamiento más conservador. Actualmente, el tratamiento del cáncer de mama, si es factible, ya no es necesario retirar la mama completa. Simplemente el tumor por márgenes libres de tumor y analizamos, en lugar de quitar todos los ganglios, analizamos de uno a tres ganglios y con eso es más que suficiente para el tratamiento. Para no ser tan drásticos, ¿verdad? Porque viene el impacto psicológico para la paciente de retirar o amputar la mama y también, obviamente, el peso a la larga, los problemas que llegan a tener, por ejemplo, de columna. No es lo mismo tener una mamá de un lado y la otra no, eso le va a generar a la larga muchísimos problemas físicos y de salud, aparte de lo psicológico y demás. Entonces, es importante hacer énfasis en que actualmente el tratamiento de cáncer de mama no tiene que ser una mastectomía, forzosamente puede ser un tratamiento más conservador. Bien, y ustedes están de acuerdo en que el estudio se haga una vez al año, ¿cada cuándo no lo tenemos que hacer? Les preguntamos las mujeres de Jalisco y los hombres si es cada año, cada seis meses, ¿cada cuándo no lo tenemos que hacer? A mí me gustaría hacer una acotación respecto al cáncer de mama, que se tome conciencia que es el principal cáncer en la mujer en México. Es un problema de salud público. Entonces, como es un problema de salud pública, tenemos que tener estrategias de detección que ya están establecidas, pero queremos que se desarrollen y que las pacientes, las mujeres vayan a hacerse la mastografía. El pilar del diagnóstico temprano es la mastografía. Generalmente se enfoca a mujeres mayores de 40 años y se recomienda cada año, pero eso no quiere decir que una mujer menor de 40 años no se pueda hacer una mastografía. Cuando una mujer se detecta que tenga factores de riesgo o algún nódulo o bolita, se le puede hacer una mastografía, pero tiene una indicación precisa. Generalmente para hacer detecciones o tamizaje, le llamamos, en mujeres asintomáticas menores de 40 años, tenemos la herramienta del ultrasonido, que es el que se hace con el gelcito y no es para nada indoloro. De hecho, la ultrasonografía mamaria complementa una mastografía después de los 40 años. Cuando no vemos bien en la mastografía, se puede complementar con un ultrasonido. Y eso es importante. Prácticamente no existe, lo podemos decir en términos prácticos, riesgo de una mastografía. O sea, quien se hace una mastografía cada año o cada dos años, cuando ya tiene varias quizá y ya ha pasado ciertos años, no le va a dar cáncer por eso. O sea, eso es importante que quede claro. Cáncer le va a dar a la mujer que no se va a revisar. De hecho, está establecido que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer invasor es no realizarse una mastografía. Entonces, las mastografías son muy importantes, los ultrasonidos también, en su etapa adecuada. Para ver, en cuanto a la frecuencia que preguntabas, existen las normas oficiales mexicanas que son muy claras en cuanto a las enfermedades complicadas como esta, de cómo se debe actuar. Entonces, la mastografía es de acuerdo a la norma oficial mexicana, está indicada cada año. Las normas obligan a las instituciones como nosotros a tener ciertas medidas de apoyo a la derecha de audiencia o a los usuarios. Entonces, la mastografía está bien establecida por la norma oficial mexicana que debe ser cada año, después de 40 años, recomiendo. Esto nos permite tener una certeza de cada cuando hacer promoción para que la gente venga. O sea, después de dos mastografías negativas podríamos ampliar el espacio en ciertas mujeres. Pero está muy claro y muy establecido que la mastografía debe ser cada año, digital de preferencia. Digital. Y complementaria, muchas veces ustedes piden, ¿verdad? Complementaria, ¿no? Con el de que son gramos, se complementa, sí. Bien. Me está pidiendo un corte y regresamos. Yo sé que la palabra de prever no se debe de mencionar cuando es la detección oportuna, pero ustedes digan, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que cambiar para que se registren menos casos? ¿Y por qué se han registrado ahora más casos de cáncer? Regresamos. Detección oportuna de cáncer de mama 2023. Si no has hecho el estudio ACUDA, puede usted pertenecer al Issste, al IMSS o a los hospitales civiles. Es gratuito. Inclusive están muchos con estos móviles, unidades móviles o hasta trabajando hoy domingo para que usted se haga esta detección. Doctora Manuel, yo quisiera preguntarle rápidamente, ¿hay adultos mayores que dicen, ya para qué me lo hago? Yo ya pasé, yo ya la libré, ya tengo 70 años, ya la libré. ¿Es cierto? Una mujer. Como platicábamos en los factores de riesgo, el hecho de que se tenga mayor edad no exime la disminución del riesgo, por el contrario, siguen aumentando. O sea, siempre hay que hacerse la, si eres mujer, bueno, hombre también, pero si eres mujer, siempre es ese. Así es, es correcto. Y siempre hay ese reto de ustedes de sacar adelante y como si fuera una jovencita de 50, de 45 años, aunque sea una mujer de 90, sacarla adelante. Sí, yo no, desde mi punto de vista y de manera muy, muy personal, yo he observado que la conducta biológica de los tumores en gente joven es mucho más agresiva que en las gentes de mayor edad, ¿no? Tiene una conducta mucho más benevolente, el cáncer de mama en mujeres seguramente arriba de los 75 años, les va muy bien, son con resultados muy buenos. Muy positivos. Pero, por ejemplo, en las chicas que hemos encontrado de 29, 30 años, muchas de las veces este tipo de conducta tumoral es mucho más agresiva. Entonces, sí valió la pena. Ustedes han tenido también pacientes de 90 años con cáncer. Sí, sí, por supuesto, digo, no es lo más común, pero sí existen. Y remarcar que el tratamiento en las mujeres de esta edad, arriba de 75, 80 años, es menos agresivo que en las jóvenes. El grueso de ellas va a recibir tratamiento de hormonoterapia, ¿no? Tabletitas. Es raro ya que nos encontremos un paciente que reciba quimioterapia a esa edad. No significa que no hay que darles, va a depender de algunos factores. Pero el tratamiento es menos agresivo para ellas, pero sí siendo agresivo para la enfermedad. Más curables, como lo mencionaba el doctor Emanuel, la gente mayor es más curable, la mayor de 75, 80 años. Es podemos esperar curación del 100%. Y el hecho de que sea mayor no implica que no necesite mamografía, ni dejar de tratarse, por supuesto que no. Ahora, en estos momentos, el tratamiento es a base de quimios, a base también de medicamento y de cirugía, ¿verdad? 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 Eso es lo que ahora tenemos en este 2023. Sí, hay que entender al cáncer de mama como una enfermedad sistémica en todo el cuerpo desde que inicia la enfermedad. Es por eso que se trata con las diferentes modalidades que tenemos en oncología, que es cirugía, quimioterapia y radiación. Y cada paciente va a estar en una etapa diferente al momento de su diagnóstico. Y a partir de ahí, cada paciente se trata de diferente manera. No todas las pacientes se tratan igual, porque muchas veces también surge esa interrogante que conoce a algún familiar, un amigo y te recomienda, no, ¿por qué te van a operar si primero es quimioterapia o por qué te van a dar quimioterapia si primero es cirugía? Entonces, es importante que la valoración de un paciente con cáncer de mama la realice un oncólogo para determinar cuál es la mejor opción de manejo para esa paciente. Y tenemos buenos diagnósticos, o sea, tenemos médicos que están realizando buenos diagnósticos. Porque dicen, no, me dijo que era una abulita, que es el siguiente año, ¿no? Y de repente tiene cáncer. Por eso les pregunto, porque muchos dicen, o sea, yo tengo cáncer y me dijeron que todo estaba bien. Yo creo que el principal problema es que durante estas campañas, por ejemplo, se hacen muchos estudios de imagen, pero también es una responsabilidad del paciente que acudan a recoger su estudio de imagen que se realizaron para que vayan con el médico. Porque la mayoría de los pacientes que se nos pierden son porque no recogieron el estudio y ya tenían una indicación de una biopsia. De una biopsia. Y acudan un año después y no se la realizaron. Bien. Ahora preguntarles, dos de cada diez pacientes, me dicen, podrían tener, doctor, al doctor Manuel. En las mujeres que habitan en países desarrollados, se tiene la posibilidad de que sea una por cada diez. Una por cada diez. Sí. En América Latina y en particular México es una por cada trece. Bien. Ya usted me daba estadísticas que de cuatrocientos incrementó como quinientas y tantas. Sí, en el veinte y veinte. Para hacer rápidamente el resumen. En el veinte y veinte tuvimos en el instituto como causa número uno de cáncer, al de mama. Sí. Y tuvimos cuatrocientos ochenta y un casos. En el veintiuno subió aproximadamente a quinientos ochenta y cinco. Y en este año pasado a quinientos noventa y cinco. O sea, del veinte y veinte subió ciento quince, ciento catorce pacientes. Ciento catorce. Y en el caso de la delegación del IMSS. Aquí nosotros durante este año hemos realizado casi setenta y cinco mil estudios diagnósticos con un índice de sospecha del dos punto cinco por ciento de estos casos. Tenemos identificados ya casos en tratamiento cerca de mil quinientos de dos mil veintiuno al último corte de dos mil veintitrés. Y aquí quiero hacer un comentario adicional. Nosotros, por ejemplo, en la clínica de mama, cuando se acude a hacer la mastografía, se priorizan los casos. Si se encuentran casos de virrat tres, cuatro, esos pacientes son referidas al tercer nivel de atención, al centro médico de ginecobstetricia. Y son atendidas con prioridad. O sea, las pacientes que tienen mayor riesgo o que tienen ya identificado un cáncer en etapas iniciales o más avanzadas. Y se les da prioridad en la atención. También así en las unidades médicas donde estamos realizando. Por eso hemos tratado de agilizar los tiempos de respuesta y de entrega. Lo que decía el doctor es muy importante acudir a realizarse los resultados porque a veces se animan a ir a hacerse el estudio, pero ya después les da miedo ir a ver el resultado o ya no lo recogen. Entonces, a veces las estamos localizando vía telefónica, vamos al domicilio, porque identificamos en el estudio que es una paciente que tiene un cáncer. Y acuden al domicilio de la persona. Acudimos al domicilio a buscarlas porque se les localiza para que acudan a dar el seguimiento a su tratamiento. Bien. Y aquí comentarles a todos los expertos que hoy nos acompañan, ¿por qué se incrementaron los casos? Hablo de la delegación del IMSS. O sea, ustedes están con este termómetro viendo cancerología, hospitales civiles. ¿Por qué tenemos más casos? Yo creo que hay tres factores. Uno, la población está creciendo en edad. Sí. Y por supuesto todas las enfermedades carónico-degenerativas van a aumentar, ¿no? Con este caso el cáncer. Dos, la población ahora acude más a la atención médica. Y se están encontrando casos. Por supuesto. Bien. Y tres, que las instituciones han enfocado más sus baterías a la detección temprana de estas enfermedades. Antes escondíamos al paciente allá en el último cuarto de la casa porque tenía una tumoración grande y nos daba pena enseñarlo, ¿no? Es bien interesante recordar que de enfermedades como esta, el cáncer de cervix, por ejemplo, fue la patología número uno y que dio muchos dolores de cabeza. Y que no hay que dejar tampoco esa campaña del cáncer cervicuterino también. Y ¿por qué cambió? Porque crearon las clínicas de displaces. El gobierno se dedicó a... Sí, sí. Esto motivó que el cáncer de cervix invasor cayera de ser el primer lugar al segundo lugar. Fue la transición con el cáncer de mama hace 20 años. Entonces debemos hacer lo mismo que se hizo con clínicas de displaces, difundirlas por todos lados. Por eso la importancia de hacer mamografías en todos lados. Porque solamente así vamos a abatir este cáncer en etapas avanzadas, ¿no? Ahora, a mí me gustaría agregar un factor del por qué ha ido en aumento el cáncer de mama, que son a veces factores biológicos y factores conductuales o de hábitos. Por ejemplo, ahorita existe más obesidad, que es un factor de riesgo en la posmenopausia. ¿La obesidad nos puede llevar a un cáncer? Sí, claro. Un montón. De varios cánceres. En este caso hablamos del de mama. Lo que pasa es que el tejido adiposo, que es la grasa de las personas, se convierte en un órgano productor de estrógenos. Y ese órgano productor de estrógenos sigue estimulando la glándula mamaria por más años. Entonces, la obesidad, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de hormonas indiscriminadamente, sin ninguna vigilancia, anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica. Entonces, tienen que estar controlados. Claro, deben estar bajo vigilancia. Entonces, por eso la revisión debe ser universal, pero también hay que poner énfasis en disminuir o tratar de disminuir los factores de riesgo modificables. El ser mujer no va a ser tan modificable, pero los factores de riesgo de hábitos y costumbres... Pues desde ahí es el primer factor de riesgo. Sí, claro. Un BIR3 y un BIR4... BIR? BIRRAS. BIRRAS 3 y 4 ya significa que tiene cáncer. Sospecha. No. Sospecha. No, no, no. Es sospecha. Es sospecha. Es que es A, B y C. Es una escala que se utiliza, que utilizan sobre todo los radiólogos para decirnos qué tan sospechosa está la lesión. Hay varios grados. El 1 es normal, el 2 es que trae enfermedad benigna, el 3 es que es benigna, pero tiene un riesgo mínimo de menos del 2% de que sea algo malo. El 4 ya implica una investigación y tenemos 4 A, B y C. Y entonces, mientras más alta la letra, pues más es el riesgo. Y el 5, pues es un... Ahí sí ya existe aproximadamente arriba del 95% de posibilidades de que sea. Bien, pero ya sé que no se puede prevenir, pero ¿qué debemos de hacer? Les pregunto. ¿Qué debemos de hacer, delegada? A ver, platíquenos, oriéntenos, por favor, porque no queremos más casos. Yo creo que sigue existiendo el temor, lo digo como mujer y como doctora, sigue existiendo el temor de irse a realizar el estudio. Primero, por lo que podamos encontrar, ¿no? Segundo, porque es doloroso, dicen que es doloroso. Pero también es un mito, ¿no? De realidad que es doloroso. Claro, claro. Y pero algo que podemos hacer desde casa y que debemos hacer todas las mujeres en edad reproductiva, es la autoexploración. Nosotros damos pláticas todas las semanas de cómo hacerse una autoexploración. Se hace una vez al mes y definitivamente si la lesión es evidente, es una bolita del tamaño del circulito de tu arete y se siente dura y si no duele o duele, cualquiera de las dos, yo creo que es un signo, un síntoma que debe de darnos una alerta para irnos a revisar, sea en las mamas o sea en las axilas, ¿no? Debemos de revisarnos. Yo creo que es la primer medida a la que haríamos mucho énfasis de que se lleve a cabo. El toque, ¿de verdad? Como dicen aquí los médicos del hospital. Claro, claro. Es el primer paso. Si ya encontramos algo, pues irnos a hacer el estudio. De inmediato. Y con independencia de esto, pues lo que decíamos ahorita todos, por arriba de los 40 años, si no tenemos antecedentes hereditarios, heredofamiliares, hereditarios directos en la mamá, en la hermana, en la tía, en la prima, con cáncer de mamá, pues ir a hacerse la mastografía, ¿no? Bien. Me están pidiendo rápidamente un corte y llegamos ya al cuarto bloque, a la conclusión. La conclusión de cada uno de ustedes. No nos tardamos. Regresamos. Regresamos a las noticias GDL Debate. Vamos a pedir más programas enfocados. De seguro que sí, durante todo este mes, lo que queda sobre esta detección oportuna, porque no descansaremos hasta decirle a las mujeres que vayan a tocarse, explorarse y hacerse los estudios. Doctor Emanuel, ya para las conclusiones. ¿Cómo concluye usted? Bien. El Instituto Jaliciense de Cancerología es un órgano público donde cualquier paciente puede hacernos el favor de acompañarnos, ver y aprovechar las oportunidades que tenemos para ofertarles en tema de prevención. Esperamos con los brazos abiertos cuando deseen hacerlo. En estas fechas, pues es mucho más los cuidados que se tienen. También habitualmente hacemos una prevención un poco menos intensa, pero en esta fecha, pues creo que es el momento oportuno para ir con nosotros, visitarnos y obtener tanto una mamografía y un ultrasonido para revisar que no exista un problema mucho mayor en el seno y si existe, pues agarrarlo a muy temprano momento para que tengamos un resultado y una sobrevida mucho más alta. Claro. Eso puede ser la diferencia entre la vida de muerte y no hay que tener miedo de recoger los estudios. Doctor Eduardo. Gracias. Pues para mí la conclusión más importante es invitar a todas las mujeres mayores de 40 años o pacientes menores de 40 con síntomas que acudan a su valoración, que acudan a realizar sus estudios de imagen durante este mes de octubre. Nosotros los estamos esperando en el Hospital Civil. Pueden ingresar a la página www.tócate.chg.gov.mx y por medio de ahí se les va a asignar una cita para que acudan a nuestra institución para hacer esa valoración. Y pues, como se ha mencionado, perder el miedo a la mamografía, a los estudios de imagen, a las revisiones, porque es lo único que nos ha ayudado a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. El estudio de mamografía es el único que ya se ha comprobado que disminuye la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 40%. Se dice que tenemos que realizar mil estudios para detectar de dos a ocho casos de cáncer de mama. Entonces, quisiéramos llegar a ese número. Por supuesto. Esperemos que sí. En pantalla están apareciendo las páginas que ustedes nos están dando, los teléfonos que nos han preguntado bastante, sobre todo de derechos ambientes del Issste, de los hospitales civiles, del IMSS y también de cancerología. Doctor Alberto, ¿cómo concluye? Sí. Insistir en que la atención es todo el año. Todo el año en las instituciones públicas tenemos atención, sobre todo, bueno, yo vengo a hablar del hospital civil, pero en conjunto con la Universidad de Guadalajara, se está haciendo promoción todos los días del año. Se intensifica en octubre, pero pueden ir cualquier día del año a sacar su cita. Para hacerse una revisión clínica, donde se van a hacer detección de factores de riesgo y se va a determinar quién necesita y quién no necesita un estudio de imagen. Y si lo necesita, pues están los mastógrafos a su disposición. También hacer una invitación y que se quiten la idea de que va a doler, de que les va a salir algo malo. Tienen que hacerse el estudio, es muy sencillo, muy rápido. Y es lo que les puede salvar la vida. Y hacer la invitación, y de igual manera, para que modifiquen su estilo de vida, que tengan un peso adecuado, que hagan ejercicio, que tengan una dieta sana, que si utilizan hormonas, sean bajo vigilancia médica. No hay ningún problema, son buenas bajo vigilancia médica, porque hay que saber cuánto, cuándo y cuánto. Por supuesto. Gracias, doctor Alberto. Doctor Héctor, ¿cómo concluye usted? Bueno, hace rato preguntamos qué debemos de hacer, ¿no? Así es, ¿qué hacemos? Por ordenarnos los tips para poder estar bien. Eso que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, si la campaña fuera todo el año, tendríamos mucho mejores resultados, pero nos concretamos a octubre y hacemos el mes rosa, y todo el mundo nos ponemos el moño rosa. Pero creo que lo más importante es que todo el año tengamos el moño rosa en la cabeza. Exacto. Y en la mente, ¿no? Entonces, las instituciones deben de ponerse en ese terreno. Creo que hay enfermedades que las hemos abatido, las hemos ganado gracias a campañas, campañas, campañas de difusión. La población debe conocer esta información que ahora dijimos aquí todos constantemente, no nomás en octubre. Esta empresa se ha distinguido por hacer este programa hace muchos años. Yo he tenido la oportunidad de venir algunas ocasiones, y esto repercute mucho en la población. Ojalá y todas las empresas televisoras hicieran este tipo de difusión que hacen ustedes. Y es lo que creo yo necesitamos en la población. Aparte de todo lo que decíamos hace un momento los compañeros de la mesa, que se hagan campañas todo el año, que se facilite a la gente el acceso a la memoracía gratuita. Sin el trámite propio de ir a sacar una cita porque soy derechohabiente o hacer la cola. Esto debemos hacerlo y estoy seguro que abatiríamos mucho, como lo hicimos con cáncer de cero. Bien, pues ahí está una conclusión, un mensaje de lo que se debe de hacer. Delegada, ¿cómo concluye usted? Pues poniendo a disposición de toda la población femenina que está en edad de riesgo, que acuda a nuestras instituciones a realizarse, como ya lo han comentado, no solo en este mes, sino todo el año. Y no solo esta detección, sino todo nuestro programa Prevenims, que ofrece detecciones de hipertensión, diabetes, dislipidemia, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, que es el programa que incluye nuestro programa de Prevenims, que nos ha instruido nuestro director. Y está apareciendo el teléfono de regada en pantalla. Está apareciendo este teléfono que ponemos a disposición de los empresarios, de los alcaldes, para que a través de este teléfono agenden con nosotros las visitas programadas que podemos llevar a los municipios o a las empresas con esta brigada itinerante que tenemos para detección de todo esto. Inclusive llevamos salud mental también, que es algo muy importante, post-COVID, y para este tipo de enfermedades. Y poner a disposición todas nuestras instalaciones que están a su servicio para poder hacer la diferencia, como bien decías, entre la detección oportuna y la posibilidad de la salvación, de que no haya secuelas de esta enfermedad. Y también nuestros servicios, una vez diagnosticados, de psicología y de terapia. De seguro con este panel y todas las entrevistas que en todos los espacios estamos teniendo día con día, un día un oncólogo, un día un testimonio de personas sobrevivientes que nos narra su historia, que lo estamos teniendo durante todo el mes, tanto en los noticieros como en los programas de día a día, como en los programas donde podemos llevar a nuestra audiencia toda esta capacitación. Pero también comentarles, a ver ustedes que son médicos y que nosotros ya estamos con toda la actitud de irnos a hacer, ¿qué exámenes debemos hacernos por año? ¿Qué tenemos que hacernos? ¿Una biometriomática? ¿Una química? También, o sea, díganos por favor y recétenos qué exámenes debemos de hacer, porque nos olvidamos de lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudios por año si te haces estos estudios? Sería muy bueno. A mí me gustaría comentar que el enfoque de la prevención va de acuerdo a la etapa en que se está viviendo. Es lo mismo en la etapa infantil, en la etapa reproductiva o en la etapa posmenopáusica. Pero al menos en la etapa reproductiva y posmenopáusica, yo hablando como ginecólogo en la salud de la mujer, pues deben hacerse estudios de presión arterial, checarse, su glucosa, una química sanguínea para ver la glucosa, la mastografía si está en edad de hacerlo, un papanicolau o una citología cervical, un ultrasonido para ver útero y ovarios, porque el cáncer de ovario también existe, y estudios de lípidos, ¿no? Que son los más. Y así es posmenopáusica, de cinco, ocho años en adelante, pues se puede agregar la densitometría ósea. ¿A partir de qué edad? Normalmente se recomienda entre ocho y diez años después de la posmenopausia, si no tiene factores de riesgo. Pues eso es un parte de todos los tratamientos, es muy importante lo que nos acaban de decir y que están las puertas abiertas de todas estas instituciones. Y entre más casos se presenten, o sea, qué bueno, porque se están detectando a tiempo, ¿verdad? Y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ya nos dicen que una buena alimentación, doctor Emanuel, ¿verdad? La obesidad también nos puede causar este problema, la alimentación, o sea, son tantas cosas que nosotros... Y la falta de ejercicio. ¿Mandé? La falta de ejercicio. La falta de ejercicio. Y decimos ejercicio, a lo mejor el extremo, ¿no? Pues caminar, ¿no? ¿Cuánto nos recomiendan caminar? ¿Una media hora? Una media hora, sí. Lo ideal sería, lo ideal, sería que tuviéramos diez mil pasos por día. ¿Diez mil pasos por día? Bien. Eso lo comentan mucho los cardiólogos, qué bueno que lo dice, porque inclusive lo tienen hasta en teléfono, ¿no? Este, que vas y dices, ah, ya me faltan otros cuatro mil. Entonces, eso nos ayudaría bastante y hacernos esta detección, ¿verdad? Sí, es correcto. Bien. Algo que nos haya faltado para concluir el programa, aparte de una buena alimentación, de acudir a realizarse también, pues, la mamografía, de recoger sus estudios y de inmediato, pues, la atención, ¿verdad? Que se animen y que ahí los esperamos. Que se haga conciencia a nivel educativo, desde que son jovencitas. Pues, hasta la vacuna del virus del patilón en las menores también. Pero si en las escuelas, si se haría conciencia de todos los problemas que puede tener una mujer a través de su vida, estarían más al pendiente, sin tener que estar nosotros diciéndoles. A nivel educativo, creo que es un punto importante que deberían incluir los problemas. ¿El cáncer duele? Sí y no. Depende de la etapa. Depende de la etapa. En el principio, de mamá no va a doler. Y si duele, es porque ya está muy, muy desarrollado. Sí, depende de qué afecta a nervios, por ejemplo, que son los que transmiten el dolor, ¿no? Que el tumor agreda a otro órgano muy sensible, entonces duele. De otra manera, son tumores que no duelen, por eso la gente muchas veces retrasa el ir al médico. Es uno de los problemas que tenemos. Y no olvidar que también se presenta en los hombres, ¿no? Sí, también. Porque nosotros hemos tenido casos... Hemos hecho una historia también de un caballero que también tuvo cáncer de mamá y que es un sobreviviente. Así es. ¿Verdad? Entonces también que los caballeros acudan. También. Porque dicen, no, espérame, tú todavía no. Exacto. Si se llegan a detectar al... O es que tengan un tumor. Tenían un tumor en el cerebro. ¿Ellos son asintomáticos? ¿Ellos son más asintomáticos? Con factores de riesgo, como mutaciones genéticas, por ejemplo. ¿Familiares de primer grado? O sea... Así que hay alguien del papá, el hermano, no haya tenido el cáncer de mamá. O que varias mujeres dentro de su familia presenten cáncer mamario, sería un factor de riesgo para él. Sí, en el hombre debe ir a una mamografía con cepapalgo. No puede entrar a un programa de screening. La mamografía es porque el seno es grande y no permite una palpación fácil. ¿Una mujer embarazada puede hacerse el estudio? ¿Tiene una mamografía, una mastografía? En el semestre. Porque qué tal que está en este proceso de este mes, está ella con unos seis meses de embarazo y dice, ¿Adel, qué hago? Yo no quiero dejar estos meses sin hacerme el estudio. Sí se puede porque se hacen protecciones con el mandil de plomo. Entonces sí, hay que hacerlo. Hay que proteger a la mamá, digo, al bebé y a la mamá, y sí se puede. Y hay otros estudios alternativos. Antes de someterse a lo mejor a una mastografía, se puede hacer un ultrasonido y se pueden hacer biopsias de mamá guiadas por ultrasonido sin hacer mastografía. Y ya con eso se protege. Claro. Bien. Pues yo les agradezco mucho, delegada. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Como siempre, doctor Alberto, muchísimas gracias. Doctor Emanuel. Un placer. Gracias por estar aquí este domingo, doctor Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Y doctor Héctor, gracias. Esperemos que el siguiente panel, pues ya nos digan, disminuyeron los casos, pero sí fueron muchas personas a hacerse el estudio. Ojalá. Que pasen feliz domingo. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.